La excelencia y poder Llegar a cumplir nuestros sueños con capacidad Mente positiva, imaginación Siempre dispuestos a dar lo mejor Esforzándonos con fe y amor Creyendo en nosotros con ideas y acción Mi lugar de formación Acalene a Cotopaxi Somos Acalene a Cotopaxi Amistad y tradición Somos Acalene a Cotopaxi Un mundo que se une en el Ecuador Abrir nuestras manos, recibir y dar Inspirándonos para liberar en el mañana con honestidad En un mundo de justicia y de libertad Mi lugar de formación Acalene a Cotopaxi Somos Acalene a Cotopaxi Un mundo que se une en el Ecuador